¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete 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 al canal! llorados único, pero no lajez, era correcto, que no que no que no más como que no vuelvo, take el torso a el olvido de desayuner no que está en la paz yo sí, estoy en la paz yo sí, si me atreendía que cierre la luz yo si me atreendía que eso es lo que allí yo diría que lo que no es decía yo diría que quizás así me atreendía que si mal Desecer ya? ¿Dale? ¿Quién? ¿Dale? 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 Dí, ¿de? ¿Dale? ¿Dale? Eh, muddy ah, ¿de le damos de hacerlo, ¿de acuerdo? Entendente con PRW. ¿Dale? ¿De acuerdo? ¡¿Pero de acuerdo? ¿Dale? ¿Vale? ¡Vale! ¡Bugues, la verdad! ¡Vale! ¡Vale! ¡Vale, ¿ Race. ¿Eres aquí? ¿No nda? ¿De acuerdo con el reto yo? ¿Eres aquí? ¿De acuerdo con el ruido? ¡Eren al reinos! ¿No, para quien ha pasado ya? ¿La de acuerdo con el número?átran. ¿Ya? Valle, pasa ¿Eres aquí. ¿Te the acuerdo? a la porque a toda época solo si todo hay hay a ¿Cómo? ¿Bébé? Tenía, no me atendé. ¿No? ¿Sabe ya? ¿Qué es lo que más? ¿Eso es lo que más? ¿Lasas, cobertas. ¡Sldo, cabezas, cabezas! ¿Nasas m cells? ¿Tanía antes deitty? ¿Quién? ¿Tanía antes de �ízio, ¿no? ¿Dónde está... ¿Dónde está? Me Brooklyn. ¿Có es la casa de la casa? Sí, ¿no? ¿Incóndera. No, en esta casa. ¿Có 3, ¿no? ¿Dónde está... ¡Dónde está... ¡Este es lo que viene cuando... ¡Se en la casa de la casa de la casa. ¿Está la casa de la casa de la casa? el las la las la i la 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 Sí, sí. Pero tengo, no tenía nada. Porque desde el día, de la maghéria, de la maghéria. Salta Issa. Más la maghéria. Así que ya sabes. Ya, ya. De la peste de la cota. Lo haría que jajos para bajar. Eso es lo más. Ya, hay más de gajos. Ya, hay más de gajos en la parte de la gajos. Ya, no, nada más de gajos en la parte de la gajos. Tienes ganas, ¿vale? Ya, bueno. ¿Vale a llamar? ¿Vale a llamar? ¿Vale a llamar? Diet... dann me dígameattle... ¿No me dígame? Bueno, dígame. ¿No? Bueno, cómo... eso, si me desechas aquí, ¿sí? ¿Puedo llevar dinero a ti? ¿Puedo ir a ti? ¿Puedo probar a ti, no antes, no antes, no antes. Ya, ya, ¿no? ¿Puedo ir a ti? No, no, no . No, 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 pues si no se tiene dinero, nunca se tiene dinero. ¿No? ¿P天 a ti no? Si no se tiene dinero. Si no se tiene dinero, ¿qué me lo tengo dinero? Si se es que aún me necesitamos. Ya... Pero trabajar en este tiempo durante 24 horas No se un paro, no se un paro Se un paro todo lo sé Pero ¿Dónde está? ¿No me hubiese un empate? ¿De dónde está? ¿De dónde? Bueno, es degradado de aquí Ramadhan ¿De dónde se está casados? Es un poco más. ¿De dónde están rechiendo el PRW? ¿De dónde estájando? ¿De dónde está preparado? ¿Dónde está. ¿De dónde estaría colocado? ¿De dónde está? yo hola donde están aquí balen barang mudilla y es właśnie bajos pleinas que de lo que yo el token apa ada milenial ser un hora que la vida he 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 y los de la gail y y los de la gare y los de la gaga en la gaga de luz la comida ¿Qué me opinas? Yo tengo pensado, que te estoy pensando solo cuando yo me de tu mano. Sí, ya no te voy a hoy. ¿Más cuál, qué te diría? Te diría... Ya, ya, yo me de tu mano. Es que solo lo hicimos con los compactos. ¡Se asumen con. Sí, sí. De tu mano, yo tengo quebrarte. ¿No? ¿Tú me dice que no? Eso es que me dices, ¿No? No, no, solo para TFR, solo para TFR. Eso es que toda la gente. Eso, ¿no? Ya, ¿no? ¿Por qué? ¿Dó, se mingguo, ¿ traumatico? ¿Se mingguo? ¿Dó, ¿Perdón, vieja? ¿Dó, pérdí? Te da a... ¿Se mingguo, ¿dí? ¿Dó, pérdí, mía? ¿Dó, pérdí? ¿Dó, pérdí, pérdí!. ¿Dó, pérdí, pérdí luego de lo thought? ¿De dónde está? ¿Verdín, ¿ví? ¿Quién, tú, pérdí. ¿Qué hará de lo que se sienta? Pero, ¿qué... ¿No? ¿De qué... pero no es más que oscura de ti ¿Cómo te pasa? Pero ¿no? Hay que sí Hay que ser más seguro ¿De lo que eres mejor? Mejor saber ¿Qué es lo que cada año mismo? Sí, pero ¿no? ¿No hay que ser más seguro? Hay que ser más seguro ¿Cómo te pasa? ¿Qué es lo que te pasa? Te pasas lo que te pasa Lo que te pasa lo más seguro ¿No? ¿No te pasa lo que te pasa? no saliendo de aquí si ¿samo en opinión tienen? no, no, no ¿en tú estás sabiendo? ya, lo sé voy a saber yo, ahora vamos a saber ahora, ¿qué más es eso? no Freeman en cuanto a recursos ¿c si no es como pensamos si no hay algo si no hay algo muy fácil si, si hay algo muy fácil si hay algo muy fácil pero no es que nos vamos a hacer algo fácil no todos nos vamos a hacer algo fácil a no 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 me no me da la ya entonces, ¿es que pasa dentro de 28? ya si, en donde hay realmente ese dia vez ya ¿verdad? ya en la pared así es el siguiente esto es el nuevo esto es el nuevo ya, ya, lo acabamos ya, ya, ya ya, ya, ya 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 y 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 o себе con puede haber hablo de las de los hablo De la época de los que se han conocido. Se ha pasado ya. En solo hay una tuntura de la Bíblia. Que quizás es el tema de los que nos van. En cuanto a los que nos han dicho. En la habitación de Abu Hurayrah. La Bíblia me dijo. En cuanto a suzor. 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 con la oración con los hombres entonces, los hombres son los que hay gente mayoritas y si ustedes se han abierto de la semana en el día que se han abierto en el día que se han abierto o se han abierto así que en la parte de nosotros entre nosotros Ada Sokani Kemudian ada Imam Ilmu Hadis Menafsirkan Hadis ini menyatakan bahwa Perintah kepada kita Kalau ingin Belebaran, ingin mulai puasa Atau bahkan juga Kurban Itu kita mengikuti Mayoritas, mayoritas disini Termasuklah dia adalah Pemerintah kita Alhamdulillah, en Indonesia, en Indonesia, la gente, nos da un pertenece. Nos da un pertenece a khusus para esto. Es muy diferente con los países de luar. Mungkin es que es que es la minoría. Si en Indonesia, ellos malo tienen un sistema de islam. Eso es para determinar, cuáles son la hora. ya baik itu memulai kuasa ramadhan oh ataupun juga lebaran ya juga hari raya penuh kurban bahwa dan tentukan namun bagaimana bisa ada perbedaan kok bisa ada perbedaan sebetulnya ngikut sabar ngikut Pak ustad atau ngikut Pak ero ya tunggu jadi pada asalnya untuk menentukan awal bulan itu hijriyah khususnya kalau bulan masehi itu kan seperti Januari Februari itu kan udah udah kayak ditetapkan dan dia waktu bergantinya itu adalah dipukul 12 malam 24 waktu Indonesia Barat itu untuk masehi kalau hijriyah itu enggak dia pertukaran waktu itu hari itu itu di maghrib begitu matahari matahari tenggelam bergantilah hari nah disitu perputarannya dan bilangannya itu ya dia pada asalnya tidak seperti masehi gitu ya kalau ini dia berdasarkan hilal jadi makanya menentukan itu ada dua konsep ada dua cara yang pertama ru'yat hilal kita lihat seperti kalau kita bilang bulan sabit gitu ya atau sedikit dari tanda bulan nampaknya bulan ya seperti ada kalau kita lihat seperti benang gitu ya kalau dia bulan tapi tipis-tipisnya gitu tipis dia dulu sabit lah kalau kita bilangnya sikit aja dia nah kalau sudah ada yang melihat ini dan dia orang yang sadik orang yang jujur orang yang adil maka kesaksiannya bisa diterima tapi orang yang satu orang melihat ini dia mengikuti orang yang lebih banyak hati kita disini misalnya disana ada orang yang dia bilang dia lihat hilal sedangkan kita yang rame ini belum melihat hilal maka mengikuti yang lebih banyak atau disebaliknya dia sendiri dia nggak lihat hilal kita yang rame ini melihat hilal dia mengikuti yang lebih banyak itu yang pertama nah ketika kejadiannya kasusnya itu pas penentuan hilal melihat ru'yat tadi nggak nampak bulannya karena cuaca mendung misalnya ya gelap maka ada metode yang kedua apa namanya dia dengan hisap hisap itu dia kita genapkan itu nah bilangan dari bulan harinya itu kita genapkan seharusnya itu 29 jadi 30 hari di sini lah beda pandangan khususnya kita yang ada di Indonesia ada sebagian yang dia memandang dengan ru'yat dengan melihat hilal dia meluat membuat ada perwakilan-perwakilan di setelah daerah ya ada yang yang dia udah main langsung aja bahkan dia udah tahu nanti ini tanggal berapa akan lebaran akan mulai puasa Kenapa karena dia memakai metode hisap tapi dua-duanya boleh tapi kita akan mengikuti yang lebih terlalu yang jumlah-jumlah gitu yang lebih tepat yang lebih kuat gitu ya cuma lebih rojik mayoritas ya diru ya dulu ya dulu hilalnya dan kita sebagai rakyat Indonesia kita cukup apa namanya menanti saja dan ini bagian dari dari bagian dari apa namanya aplikasi dari ayat tentang atiullah wa ati rasul wa ulil amri minko bentuk ketahatan kita nah pemerintah kita itu yang memang ya mereka betul-betul punya mengkhususkan waktu untuk perkara ini itu melihat menentukan waktu untuk berpuasa untuk lebaran ya jadi Alhamdulillah sudah mudah di negara kita ini berarti intinya kita harus ikut apa jadang itu pemerintah itu ya ya itu lebih aman lebih tepat dan juga itu lebih membuat kita apa namanya bersatu gitu ya kalau kita mengikuti konsep yang memang diajarin oleh Nabi kita namun bukan berarti kita mengatakan yang ini salah karena itu juga pernah dipakai metodenya hanya saja mungkin terkadang kurang tepat menempatkannya itu berarti perbedaan biasanya perbedaan itu pasti ada eh bisa terjadi hanya banyak saja terkadang kita apa namanya harus mengetahui bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah itu diantaranya itu pandangan ulang-ulang kita ya menyikapannya seperti itu dia Hai itu ada paham pahamlah berarti-berarti kita jadi bukan dengan metode yang seperti dibilang tadi ya kita ikuti yang paling lama memulai puasa dan kita ikut cepat-cepat untuk lebaran ikut puasa yang paling lama memulai hal ini Islam itu muda enggak berarti aku menengoknya pakai dua-dua hisap sama Ruyat itu di baru penggabungan yang dia apa namanya ikut ketika sesuai dengan hawa nafsunya dan meninggalkan ketika kita enggak sesuai dengan hawa nafsunya nah itu ya harus kita pahami enggak boleh juga enggak enggak seperti itu dia dengan benar ya betulan dengan betul-betulan gimana nggak boleh ikut dua-dua itu gitu kita mengikuti sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi kita diantaranya mengikuti pemerintah kita melawan aja kau jangan aku nanya pasti ya menjelaskan pun masih ya Rupanya masih boleh ya aku ikuti masih apa yang ini Ustadz enggak nyambung ya telah kan terlalu banyak pengaruhi iyalah lama-lama di kota orang gitu lah kalau di mana di mana-mana di bawah matahari tapi lagi ini kita harus tetap tak pemerintah ya Iya kita harus pandai menyikapi ataupun kalau misalnya perbedaan seperti itu maka sikap kita tidak malah apa namanya itu malah memperuncing lagi perbedaan itu provokasi provokasi bilang itu sesat gitu seperti itu 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 ini adalah ikhtilap perbedaan yang sudah ada di di masa dulu biasa kalau kita kembalikan lagi dengan apa yang diajarkan oleh Nabi kita maka kita akan selamat aman kita mengikuti ya bisa saja ini beda antara Saudi Saudi ternyata udah lebaran kita belum lebaran kita mengikuti apa yang di putuskan tetapkan oleh pemerintah kita itu lebih aman karena Nabi katakan sumukum puasanya kalian bersama orang-orang yang berpuasa di antara kalian di negeri di negeri kalian ya kan berbuka kalian juga begitu artinya bukan jadi patokan kita di negara Arab Saudi ya karena dia adalah Qiblat kita bukan berarti mereka udah lebaran seharusnya kita ini kita belum nih kita ikut malah buka juga padahal masih waktu masih matahari masih tengah masih siang ada yang seperti itu ada yang seperti dia menganggap itu di Saudi udah lebaran kita udah harus lebaran ini hati-hati dengan perkara ini makanya yang lebih aman dia mengikuti apa yang udah dianjurkan oleh diajarkan oleh Nabi kita kuasa bersama orang yang ada di sekitar kita apalagi sekarang kan udah mudah kalau dulu mungkin susah ya harus mendengarkan lewat TV radio sekarang kan kita tinggal lihat aja di HP kita handphone kita ini kita bisa langsung mengakses udah ini udah keluar keputusan langsung kita dapetin kan gitu canggih ya udah unangka 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 semangka unangka